El Hotel Palmetto ofrece un restaurante, un jardín y un centro de negocios y está situado en el barrio de San Miguel, en Maranga, a 5 minutos en coche del centro comercial Plaza San Miguel. La conexión wifi y el desayuno buffet son gratuitos. Las habitaciones del Hotel Palmetto San Miguel cuentan con baño privado y televisión de pantalla plana con canales por cable. Hay servicio de habitaciones. El establecimiento también tiene recepción 24 horas y servicio de lavandería. El Hotel Palmetto San Miguel está a 15 minutos en coche del aeropuerto Jorge Chávez y ofrece aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Suscríbete al canal!